¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ustedes ya escucharon lo que se dijo acá en nuestro noticiero. Hay información nueva, reunión con el ministro y también la visita del presidente de la compañía. Bueno, parte de lo que va a ser ya hacia el futuro durante la jornada de hoy. En la delegación presidencial se llevó a cabo una reunión con el gobierno y también los parlamentarios parlamentarias y los dirigentes sindicales tras lo que ha sido ya esta noticia de este cierre inminente de la planta Guachipato acá en la región del Bío Bío. Se están tratando de barajar diversas opciones, aunque hasta el momento no hay nada concreto. Lo cierto es que es una reunión de alineamiento que participó desde diferentes partidos políticos, por ejemplo, y se ha dejado un mensaje claro de unión en torno a estas personas que podrían perder su trabajo. Pasemos a escuchar las declaraciones de la delegada presidencial acerca de esta reunión que empezó bien temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, a primera hora, ya estaban reunidas y reunidas las autoridades. Sobre todo también recordemos lo que ha sido este proceso de lo que es el trabajo en continuo en la situación de Guachipato. Lamentablemente hay un hecho en particular que trabajar y que continuar avanzando y que tiene relación justamente con lo que ha sido el trabajo de cada uno y de cada una de las diferentes agentes que están siendo parte de este tema. Recordemos la vez anterior de lo que había sido esta primera instancia en donde se culpó mucho al gobierno en cuanto a las decisiones de la Comisión Antidistorsiones, justamente, en particular, sobre todo por lo que había sido el no alcanzar esta salvaguardia, que era lo que solicitaba la empresa para continuar en funcionamiento. Ahora también tenemos parte de lo que ha sido otro panorama, porque hay una perspectiva económica también que ha estado dando vuelta. Bueno, pasaremos a revisar parte de lo que fueron las declaraciones de la jornada de la mañana, pero primero pasemos a escuchar al ministro también, quien habló acerca de este tema. El caso particular de Guachipato no es una empresa que esté al borde de la quiebra. Guachipato, la empresa cirúrgica de Guachipato, forma parte de un grupo económico, el grupo CAP, que ha tenido buenos resultados durante los últimos años, que tiene muchos proyectos a futuro, que tiene muchas perspectivas, y sin embargo, en este proceso, desgraciadamente no ha sido capaz de cumplir con las propias proyecciones que hacía respecto a la continuidad de la cirúrgica de Guachipato. Es lamentable. Ya mira, vamos a hacer un desglose de lo que fue esta reunión de la jornada de la mañana. Lo primero, no hay nada en concreto en medidas. Lo segundo, hay mucha decepción por parte del mundo parlamentario, porque se siente al menos la tensión en el ambiente producto de lo que fue esta primera instancia, recordemos, ya lo habíamos dicho, de alcanzar esta salvaguardia para continuar en operaciones. Porque hay un tema en particular, nosotros ya se lo habíamos mencionado, la economía se había visto movida en cuanto a esta primera decisión, porque recordemos la pérdida millonaria que presenta cada trimestre justamente esta empresa Guachipato, específicamente Guachipato CAP Acero, y que al cerrar este funcionamiento, la empresa en general tendría una mayor ganancia. Esto incrementó sustancialmente cerca de un 6% las acciones, el valor de las acciones en la bolsa de valores, lo que le generó, por ejemplo, un ingreso a la empresa en cuanto a la especulación de cerca de 15 mil millones de pesos, según señaló el senador Gastón Saavedra durante esta jornada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un tema también importante en cuanto a aquello, sobre todo en lo que ha sido ya estos dos procesos. Entonces, primero lo que ocurrió hace unos meses atrás, que también había visto un aumento en cuanto a la economía, y ahora también, Carlos, se ha visto otro aumento en relación a lo que ha sido este proceso ya también de cierre del funcionamiento de la empresa Guachipato. Bueno, Matías, la verdad es que es bastante complicado, y también la misma adquisición de la usina por parte del Estado ya, bueno, quedó completamente descartada en ese sentido. Corfo, que es el organismo también que ha encargado de gestionar este tipo de casos, indicó durante la mañana que ya no es posible hacer la adquisición o comprar acciones en Guachipato, debido a que es un trámite inconstitucional, a pesar de que en su momento Guachipato, en la década del 50, también fue una empresa estatal. Me gustaría consultarte, dentro de lo que también se pudo recabar en la mañana, se consultó respecto a posibilidades de cuál podría ser el rumbo para evitar el cierre, o sea, a parlamentarios también ahondaron en posibilidades, pero fue consultado en el punto de prensa en particular? Sí, Carlos, se consultó acerca de aquello, sobre todo acerca de medidas alternativas, por ejemplo, se habló de la estatización, bien digo, de justamente la empresa Guachipato, algo que ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, en México, por ejemplo, en otros países como Italia, ya han tenido procesos de cierre de empresas privadas que han pasado a ser manos del Estado, producto de lo estratégico que significa procesar acero dentro del mismo país y no depender de las economías extranjeras. Nosotros como país, justamente, tenemos una dependencia, somos productores por lo general de materia prima, pero no así de la producción, del trabajo de los materiales. Un ejemplo de aquello es lo que ocurre con el cobre, que se envía hacia China para que sea tratado, entonces, parte de lo que se busca evitar es aquello, generar una empresa estratégica acá en el país que esté a cargo del Estado, se le consultó acerca de aquello a las autoridades, a los parlamentarios y parlamentarias y señalaron que, al menos es una alternativa, pero que se están barajando todas las opciones. Ahora hay algunos temas legales también que ver ahí entre medio, hay algunos temas de procesos en general, entonces es difícil el panorama, o al menos señalar un solo camino de cómo se va a actuar aquí en adelante. Lo cierto es que hay unión en cuanto a que se tienen que tomar medidas para no perder estos 20.000 puestos de trabajo. En otros parlamentarios, por ejemplo, también señalaban que de partida ya esta primera instancia de mediación por parte del gobierno para lograr que se aumenten estos porcentajes y estas medidas antidumping de la Comisión Antidistorsiones ya venían equivocadas. Entonces, claro, hay un tema ahí económico en general de lo que está ocurriendo en Guachipato y también no olvidar la perspectiva social de lo que tiene este tema también, porque estamos hablando de familias, de miles de familias que van a quedar sin su sustento laboral, algunas personas que incluso tienen que lidiar con problemas de salud mental en torno a este tema. Entonces, claro, es claro señalar justamente lo que ha sido parte ya del proceso económico, de lo que significa, pero también hay que recordar, y ahí también obviamente le hacemos el llamado a las personas correspondientes por parte de la empresa a cargo de poder también brindarle apoyo a las personas en cuanto al tema psicológico. Parte de lo que también se habló, porque ha sido un tema bien complejo y la incertidumbre está instalada. Tú ya lo escuchabas ahí, fuiste parte de esta entrevista y esta es la situación en la que están. Lamentablemente hoy está bien complejo el panorama acá en la región del Vivo Vivo en cuanto al índice, por ejemplo, del tema del desempleo, de la tasa de desempleo, que se ha mantenido cercana al 8% y que no ha bajado de ahí. Entonces la situación está compleja, Carlos, y desde al menos hasta ahora no hay ningún camino concreto al cual seguir. Antes por lo menos teníamos este tema de alcanzar este 25% y 30% de salvaguarda, pero ahora lamentablemente está bien complejo el panorama en cuanto a cómo va a continuar funcionando la empresa, recordando también que hay una fecha límite, ya tienen fecha también para el despido de los trabajadores y trabajadoras, sería el 15 de septiembre y el 15 de octubre correspondientemente. Y una vez que cese de funcionar, al menos parte del horno justamente donde se trabaja en Guachipato, ya no habría vuelta atrás. Entiendo, Matías, y bueno, también, claro, se habla de la estatización como una de las vías que más añorás, podríamos decirlo, por lo que es la importancia que tiene la empresa Guachipato, pero no cabe, no está de más olvidar de que al momento que se adquiere esta empresa o se estatiza la empresa, también se asume todo lo que son las pérdidas, hay todo un factor a considerar quien paga esa deuda y al mismo tiempo es un cargo estatal que al final lo tiene que pagar la misma comunidad. Es bastante complicado el panorama para pensar en una estatización. De todas maneras, eso también lo analizamos con Víctor Hernández para que pueda ver esa entrevista. De todas maneras, muchas gracias, Matías, por profundizar en esta materia. Seguimos atentos a cualquier tipo de actualización en lo que es el caso de Guachipato. Gracias, Carlos. Ya lo sabe, lo recordamos entonces, tal como lo pudo ver a través de nuestras pantallas, habrá reunión el próximo lunes con el ministro y después, posteriormente, también podremos tener mayores novedades en cuanto a lo que va a ser ya el camino y el trabajo en torno a este tema. ¿Qué va a haber quizás acá en la región del Bío Bío? Reinversión, emprendimientos, bueno, todo eso es parte de lo que se está barajando hacia el futuro. Así que estaremos informando acerca de lo que ocurra con el tema Guachipato, específicamente, cómo será el impacto de aquí hacia adelante. Perfecto, Matías. Cerramos el despacho entonces y avanzamos en nuestro informativo para poder seguir andando en la materia. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nos gustaría pasar a esa entrevista que habíamos mencionado, Víctor Hernández.